un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuario estaba haciendo el unboxing el vídeo completo de la cua clear 70 tengo otros 110 bueno ya ha habido vídeos sobre ellos que han desmontado aquí en eeuu creo que en algunos lugares bueno los que he verificado donde los venden el rey de el feedback o la calificación es un poco baja hasta ahora yo lo voy a probar por primera vez tengo algunos 4 o 5 si no me equivoco la caja está bueno por ahí en algún sitio esto de volver a empezar de nuevo en no empezar de nuevo como yo he dicho siempre no me he quitado del hobby pero la mudanza y todo lo demás me quedan todavía peces en la otra la otra casa y muchas peceras todavía pero aquí estoy corriendo ya 15 tengo bastantes peces hembras embuchadas y todo lo demás esto es una locura ya está hoy amaneció a 20 grados fahrenheit se podrán imaginar pero nada estamos manejando lo que es lo que puede ser este andinos acuarios nada estaba haciendo el unboxing y entró una llamada y ya estaba pues montando esta parte vi que mencionaba y lo voy a volver a mencionar que en esta parte pues estamos un poquito cortos de de media así que voy a tener que usar los bloques he puesto unos cuantos en algunos acuarios no me recuerdo dónde compré 54 de estos bloquecitos de tres pulgadas que vienen un paquete que aquí cabería muy bien dónde va dónde va esto estéticamente se va a ver bonito lo que encuentro un poco flojo es el material al igual que los flujo al 70 regulares tienen la versión antigua estéticamente a mí no lo estético a mí no me interesa a mí lo que me interesa es que trabaje porque el beymann vengo yo nada más y el cliente que quiera venir pues viene a buscar peces no viene a mirar lo que son los la filtración que yo tengo todos los filtros los ejen aquí tengo uno tirado y por ahí tengo los clubes los he puesto el 407 el 2 el 307 406 o 306 si no me equivoco y 406 los tengo puestos todos incluyendo un zoom zoom el ejemplo es las mangas se tostaron que parecían este piedra así que tuve que comprar otra no de la marca sino que compré una depresión para que una vez se salió una en la otra casa donde yo vivía y bueno fue un desastre me lo habían advertido un muchacho de españa me lo advirtió que se podían salir y bueno también las opciones se cuestan rapidísimo recuerden que los ciclos africanos pues tenemos que muchas veces añadirle sal muchas veces no tenemos que añadirle sale aunque tengamos aragonita y a veces cuando damos para avanzar a crecerlo como esto pues le damos mucha comida y hay que ponerle un poco también de especial para qué no les de blog aunque esto son algo lo cara al vino y bueno ahí van creciendo un poco más rápido aquí de estos que están aquí el único diferente es esta si es una hembra que había comprado no voy a mencionar la tienda porque no me gusta desprestigiar la tienda creo que había comprado algunos 12 o 15 turkeys al vino también y bueno se fueron todos pues los demás pues están muy bien lo que trajo un colega mío un gran amigo mío quería unos al vino como y bueno pues yo le dije pues hacemos un negocio para que para no vendérselo pues hicimos un negocio me trajo uno creo que 12 de estos albinito se ve muy bien yo no sé si fui muy fanático como le he dicho siempre de los aulorocara no sé si no estoy mencionando bien ya cuando estás en eeuu por muchos años prefieres decir las cosas en inglés que en español pero bueno soy hispano soy de puerto rico y pues pronunciamos la r no las comemos decimos a ver en vez de haber y bueno entre otras cosas pero nada seguimos con el vídeo así que comentándoles sólo de los albinos turkeys se perdieron todo después esa no es la una de las compañías que te da 14 días de garantía se fueron antes que eso pero se salvó uno así que lo voy a dejar con ellos para que se mezclen ahí porque la gente lo que está comprando es híbrido por lo menos ustedes saben que yo en los embunas de hibridación a mí no me gusta ni en embunas en alulocara pues como la gente le gusta eso pues vamos a correr con ellos y es ahí las biosferas o la biobola o como ustedes lo quieran llamar que ya están cicladas lleva hasta llevan muchísimos años en los en tanques eran los tanques grandes negros este acuario de 90 galones y nada pues vamos a empezar a montar esto que era lo que estaba haciendo me salí del tema así que discúlpenme en eso ya esto lo he enjuagado obviamente en acuario lo como le estaba mencionando el material no me gusta mucho lo siento muy frágil y regar con una mano esto ahora va a ser un poquito complicado esperemos que todo salga como yo quiera como debe de salir fácil de instalar no sé si le ponga esto lo voy a poner uno de los bloques de men un segundo a ver cómo le van los bloques que también se lo pondría para que se ciclen voy a buscar los bloques y déjame dejar esto aquí un segundo lo que lo busco así que si las cotorras les hablan pues bien por ella aquí tengo tres vamos a ver si le caben aquí tengo tres de estos mandé a buscar una caja creo que va en alguno si no me equivoco en amazon propusieron especial en 20 dólares 54 piezas yo creo que le va a venir muy bien ponerle mejor esto va a ser más fácil para limpiar ante todo va a haber espacio de sobra pero no los debí haber comprado de cuatro estos son de tres y media pero está bien lo importante es que esto ya tiene sus bacterias como pueden ver el color que tiene no pasa nada con que yo lo saque un momento así que voy a instalarlo y no lo voy a dar pausa no sé si esto si los deis de este teléfono me permite continuar el vídeo o no el perfil tro esto es lo me gusta mucho en que pues bueno yo no tengo plantado ni nada pero es bueno para la comida aunque como quiera lo que se vaya a pasar se pasa pero mantendría el acuario un poquito más más limpio así que en esta parte que me imagino que irá dice el bio max sería esto o pondríamos más esferas aquí no sé más esferas o ponerle más bloquecitos de esto o ponerle esto mismo para que se cicle bueno yo decidiré ahora lo montaré y entonces pues si tengo que subir otro vídeo esto es una de las cosas que de las más que se pierden hay que tener cuidado con esto al igual que la versión vieja la anterior lo ponemos bien y si intentamos moverlo movemos al acuario o hacemos algo siempre hay un problema cuando los vamos a limpiar también hay problemas con ellos pero bueno hay que estar bien pendiente a eso los que tienen pocos acuarios los que tienen un acuario de los que tenemos ya 15 20 50 como tenía yo 60 acuario ella sería un poco más complicado la extensión no sé si la vaya a poner lo dudo la voy a dejar así como está con esta y el prefiltro y a ver cómo trabaja así que voy a montarlo y hago otro vídeo o si esté la pausa pues la coge y sigo con el vídeo pues sería muchísimo mejor ya vuelvo chicos bueno ya lo he instalado después por el prefiltro vamos a ver cómo funciona bastante bien mínimo ese es el mínimo y tiene tremenda cuando son nuevos siempre tiran bastante no es mucho la diferencia entre el mínimo y el máximo no podemos observar en la versión anterior sí yo no le encuentro ningún sonido al igual que al otro ni más silencioso ni más ruidoso básicamente el que trabajó con el que ha trabajado con este filtro porque yo no le encuentro nada eso sí ven cómo está esta agua y dame un alimento a los peces que que entusia mucho el agua no daña a los peces los nitratos suben un poco solamente hoy sí que voy a cambiar agua que ya mañana vamos a lo que pago porque pensé que iba a llenar hasta acá en cuestión de podría partirlo y ponerle la mitad y o sacan esto si funciona lo que quiero hacer y ponerle trabajo porque no voy a utilizar el carbón para nada estamos estuviendo ponemos esto colocamos ya está listo ya saben que esto lo que va a recoger es suciedad después más de tres filtros así que miren cómo es esa agua de verdad que la comida no es de mala calidad lo que pasa es que es para miren hasta la manga tiene muchas vitaminas para incrementar el color de los peces no es nada que tenga que ver con es como le llaman esto ahora hormonas es una comida especial que venden acá y nada vamos a ponerle la tapa para que corra no se va a quedar aquí porque obviamente esto tiene sus filtros mayormente los filtros que están aquí creo que había hecho un vídeo de ellos son los verdes así que serían son de líneas de aire que podría como estos acuarios no van aquí gracias no van aquí pues no voy a esmerar mucho en pasar mucho trabajo simplemente voy a montar filtros para que se ciclen los enjen voy a sacar toda la media y la esponja las tirare en un acuario para que no se para que se mantengan cicladas pero no creo que yo vaya a poner muchos filtros de eso y estéticamente pues como como lo han mencionado en otros en otros vídeos pues sí se ve bastante bien se ve así pero no está overflow como que está tirando de más está todo bien en la versión el otro no sé no me recuerdo dónde lo puse déjenme verificar yo creo que lo utilicé en otro acuario no me acuerdo en cuartos ninguno de ellos pero el sí que estaba hablando del chichén hay cómo se llama este filtro déjeme verificar un momento y vuelvo con el vídeo va a ser se va a extender ok chico listo el si chen tidal que muchos se quejan de él por el ruido que hace esta es una de las críticas más increíbles que hay en ellos déjenme volverme de aquí para sentarme en otro lado el tidal que es más que se quejan yo considero que es uno de los mejores filtros que hay por lo menos yo en mi experiencia de los mejores filtros lo que pasa que él suena porque eso tiene un esquímer la gente se cree que esa rayita que están ahí donde suena es un esquímer de superficie donde se va a llevar toda la suciedad y se va a llevar todo lo demás todo lo que encuentre en el camino se lo va a llevar cuando baja el nivel del agua pues obviamente te está avisando que 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 el nivel de agua bajó y que puede estar sucio la mayoría de las veces pues si echas comida de más alimento de más pues se va a ensuciar como todo filtro no hay ningún filtro ni ni zoom ni nada que hay que hacer una limpieza y nada y eso es la aunque a mí me gustan todo tipo de filtros lo único que nunca me ha gustado es este tengo donde están las otras peceras que tengo que buscar tengo creo que uno o dos más yo creo que esto es demasiado costoso ahora mismo creo que están de 70 dólares a 100 dependiendo la tienda es para 90 galones o más bueno este es de 90 y la presión que le tenía a los peces era increíble eso sí que las suciones de de este no se no se desgastan no se ponen duras siempre pegan y a la vez que pegan un poquito complicado este no me recuerdo qué marca es pero bueno ya ven aquí que tiene entonces ya veo que le falta un poco de agua a esto si ven ahí la temperatura 78 grados está muy bien para ellos yo no voy a pasar no paso de en invierno yo dejo que ellos hagan lo que ellos eh que se adapten a todo tipo de temperaturas muchos no creerán yo he tenido peces hasta en 55 o 60 grados así que dos africanos y yo siempre le menciono a las personas que me conocen si yo cuento esto no me lo van a creer pero sí y he tenido peces eh básicamente sin bueno en cuestión de la mudanza sin oxígeno sin nada los dos todos grandes los dos eh tanques negros de crianza están ahora mismo llenos hay peces no llenos a capacidad de llenos a capacidad de agua pero no de tantos peces eh no sé cómo lo han hecho eh me ha dado muchas sorpresas porque pues bueno lo que estudiamos y leemos todo esto de los peces pues es un poquito para mí fue una una sorpresa que se mantengan eh en esa en esa que se mantengan vivos aunque les tiro comida del lado donde yo estoy eh y ayer fui y los chequeé y los verifique y está todo bien así que chicos este video se ha extendido demasiado pues buscando las cosas vuelvo y le repito el Tidal a los que me han preguntado porque eso sí que me lo han preguntado mucho el Tidal es un filtro para mí para mí va a ser siempre uno de los de los mejores eh filtra muy bien la la capacidad de de ese de ese filtro es una de las mejores aunque este que que he montado ahora se ve muy bien voy y repito la versión la versión ya vieron cuando moví la el material es un poco más blando no sé si bueno con las sales y el tiempo lo tuesten lo pongan como una tostada al igual que el otro Fluval que compré la versión regular o la versión anterior pues eh también vino así eh toqué los anteriores y básicamente me recuerdo cuando yo hacía los unboxing que eso era eh más sólido no sé si era más beneficioso o menos beneficioso pues veremos ahora con el tiempo sabremos en en un par de años o en un par de meses no sé cómo trabajar eso así que chicos los voy a dejar porque ahora voy a hacer cambios de agua voy a estar ocupados atender a las cotorras estas para que se callen y después hago un video eh si no estoy muy cansado para para que vean los cambios de agua y para que vean los peces hay muchos que eso sí se perdieron muchos peces eh en la mudanza no sé si lo había mencionado creo que subí un video no sé si fue hablado o no que yo subo los videos y como estoy estudiando y haciendo miles de cosas pues no sé si lo subí y he hablado de ellos perdí muchos peces eh bueno aquí también hubo un 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 odo ya 4уг boss se quedaron y tenían una oxigenación increíble tuvieron cuatro horas nada más y perdí todo eso pero nada eh estamos listos para comenzar de nuevo eh estamos listos para para todo así que el año que viene vamos con todo así que Dios les bendiga Dios les guarde y como siempre Les digo, hasta la próxima. Cuiden a sus peces. Chao.